Percos, eres un modelo Mira, mira, estoy de la madre No mames, chico Mira, mira No mames, chico Comienza a hablar, chico, mira a ese pendejo que está ahí Wey, al menos, wey, vamos a dormir Nos vemos Nos vemos Nos vemos Seguete un poquito en la cámara Diga adiós a los mexicanos No mames, ya estoy La verdad no mames, wey Mira, wey, primero Ya estoy hablando español La verga Segundo Segundo Dejate que hacer el pelo Como yo, wey Simón, estás borracho, wey Yo te lo pintas a la verga No, no, no lo creen Te pintas a las greñas como yo, wey Pinche blondie style A huevo A huevo, wey, mira If there are people that don't like my hairstyle I'm hungry Wey They can go suck my Pinche brown dick Pinche pieza Estoy cansado de los pinches Trabajos duros Esta madre me está chingando la vida Me está cagando el palo No me voy putos El tuve ahí está emocionado Bueno nos vemos Saludos a mis abuelos Abuelo Quiero un chingo Ya no tengo abuelo Está bien llorón Yo no tengo abuelo Mi abuelo de amor